Buenos días compañeros y compañeras de los medios de comunicación. Buenos días pueblo de Nicaragua. La Policía Nacional logró la detención de tres elementos delincuenciales. Primer caso, en el departamento de Masaya, preso, Carlos Adrián Lumbi Velázquez, Ricardo José Matus, delito cometido, crimen organizado, robo con intimidación, secuestro, lesiones, portación o tenencia de armas de fuego, daños, incendios, exposición de personas al peligro en perjuicio del Estado de Nicaragua y sociedad nicaragüense. El 11 de mayo del 2018, los delincuentes Carlos Adrián Lumbi Velázquez y Ricardo José Matus, junto a grupos de sujetos golpistas, utilizando armas de fuego, morteros, gasolina, bombas molotov, incendiaron y destruyeron el edificio de la alcaldía, dos motocicletas y casas del FSLN en el municipio de la Concepción, departamento de Masaya. El 2 de junio del 2018, atacaron con armas de fuego, morteros, bombas molotov, saquearon e incendiaron con gasolina la casa de la ciudadana Saray Moraga Alemán, Daisy del Carmen Alemán, David Mayela Moraga y Dulce María Alemán, quienes estaban con sus familiares al momento del hecho. Asimismo, secuestraron y torturaron a los ciudadanos Jimmy Daniel Espinosa, trabajador de la alcaldía municipal, Alfredo de Jesús Castro Úbeda, Alexander Eliezer Porra Ruiz y Uto José Flores. Podemos observar en la fotografía el incendio y destrucción de la alcaldía municipal de la Concepción, Masaya, así como el incendio y destrucción de vivienda en el municipio de la Concepción, Masaya. Dentro de los resultados de las investigaciones, denuncia de los hechos criminales, inspección e investigación de la escena de crimen. A los delincuentes se les ocupó dos armas de fuego hasta para el disparo y municiones de escopeta calibre 12. Se tiene también peritaje balístico y químico de criminalística con resultados positivos, armas de fuego hasta para el disparo, presencia de productos nitrados en armas de fuego y dorsales de delincuentes presos. También se tienen 30 declaraciones de testigos y reconocimiento que identifican a los delincuentes presos como autor de los hechos criminales. Podemos observar en la fotografía las armas de fuego ocupadas que están aptas para el disparo, así como las municiones de escopeta calibre 12. Tenemos fotografía de los delincuentes presos, Carlos Adrián Lumbí Vázquez Velázquez, de 20 años, y Ricardo José Matos, de 34 años. Segundo caso, siempre en el departamento de Masaya. Preso, Danilo José Alvarado Guillén. Delito, robo por intimidación, tenencia ilegal de armas de fuego, extorsión, amenazas de muerte, en perjuicio del Estado de Nicaragua y sociedad nicaragüense. El delincuente, Danilo José Alvarado Guillén, junto a grupos de sujetos golpistas, con armas de fuego, mortero y bomba molotov, ubicaron tranques en los alrededores del colegio salesiano, en el barrio Monimbó de Masaya, donde cometieron extorsiones, robo por intimidación y amenazas de muerte, en perjuicio de pobladores del departamento de Masaya. El 28 de mayo del 2018, el delincuente, Danilo José Alvarado Guillén, con armas de fuego, asaltó y extorsionó a la ciudadana Mónica del Socorro, Luis Morales, quien se dirigía a su centro de trabajo, amenazándola de muerte por ser simpatizante sandinista. Tenemos fotografías del tranque ubicado por delincuentes en los alrededores del colegio salesiano, en el barrio Monimbó, departamento de Masaya. Dentro de los resultados de las investigaciones, tenemos denuncias de los hechos criminales, inspección e investigación de la escena del crimen. A los delincuentes se les ocupó un arma de fuego, acta para el disparo y municiones de escopeta calibre 12. El peritaje balístico y químico de criminalística, con resultados positivos, armas, acta para el disparo, presencia de productos nitrados en armas de fuego y dorsales del delincuente preso. También tenemos 20 declaraciones de testigo y reconocimiento que identifican al delincuente preso como autor de los hechos criminales. Tenemos fotografías del arma artesanal, acta para el disparo, así como municiones ocupadas en el presente caso. Tenemos fotografías del delincuente preso, Danilo José Alvarado Guillén, de 50 años de edad. Los delincuentes fueron remitidos a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento. La Policía Nacional continúa las investigaciones, busca y captura de otros delincuentes. Nuestra institución reitera su compromiso de defender el derecho a la paz, la tranquilidad, el trabajo y seguridad de toda la familia nicaragüense. Gracias por su atención.